que ahora mismo creo que llevas un delay del copón. En serio, ¿eh? A ver, habla. ¿Qué delay? Ahora, a ver. Hola. ¿Qué tal? Eres muy, muy normal. Pero bueno. Todos los programas, todo mal. Todo mal. Es maravilloso. Es maravilloso tenerte así, hacerte este tipo de cositas que me gusta a mí. Bueno, que esta luz que no se me ve o esta que sí se me ve. ¿Qué preferís ver? Escucha, así está guay porque se ve el reflejo de la tele. Y si enciendes la luz... A ver, enciende. Es que no se me ve a mí. Mira qué feo. Y mira ahora. Mira ahora qué guapo. Yo casi prefiero sin luz. Mira, sí. Si me quito la luz, hago con pelo. Si me... Así. Ah, que sí. ¿Ves? Sube el volumen a calvo. Que no se le oye. Joder, mira. Si es que me tienes aquí, macho. De verdad. Espera, voy a ver si soy capaz de subirte el volumen. Que es que de verdad me he hecho. Madre mía, de verdad. A ver, espera. A lo mejor soy yo, eh. Audio, espérate. Audio. Ya está. Habla ahora. Me la has puesto a tope. Si se lo había tocado yo. Ah, si eres idiota. Venga. A ver, habla un poquito y que nos digan qué tal. Chicos, ¿qué tal se nos oye? ¿Qué tal se nos ve? Sí, sí. Probando, probando. I want you free. I want you free. Igual no puede ser si le he subido el volumen a tope. Por Dios. Si no se enteran. Si escriben porque no tienen dedos. Mejor, mejor, mejor. Vale. Bueno, pues... Vamos a empezar ya con el programita. Si presentamos algo y decimos algo ya... No, todavía no. Espérate. Aunque sea una policía. No. Espérate. Hola, soy Gloria Fuertes y vengo a contaros una poesía. Caracolics 0401, Entonces, ¡Madre mía! ¡Qué pena! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues nada, bienvenidos, hola, buenas noches, bienvenidos al episodio 21 de la temporada 3 del Rincón de Pensar. Nueva entrevista con Javier Calvo, así llevamos casi tres años va a ser. Bien, y este programa se ha titulado el penúltimo episodio, ¿o no? Por la gracia de Dios, porque se iba a ver titulado de otra forma. Buenas noches, Calvo. Buenas noches, Almera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estáis todos vosotros? Allá donde estéis y el momento en que estéis oyendo este podcast. Pues sí, la verdad es que hoy estoy con mucha ilusión, pero carente de ideas. Así empezamos la semana y gracias a eso el título ha sido el penúltimo episodio o no. Porque no sé si el 1 de julio, que será el próximo dentro de 15 días, desde Asturias, patria querida, podré grabar o no. Así que ahí está. Sí, yo creo que vamos a intentarlo. Pero tú tenías un título mejor para el programa de hoy, Almera, cuéntanos. Bueno, a mí ha sido la locura de la ingeniería de marketing y yo he puesto el programa Partidas del Finde. Que como ayer quedamos y jugamos, pues él es súper, súper creativo y ha dicho Partidas del Finde. Así que entre mierda 1 y mierda 2 nos hemos quedado con una de las cosas. A ver, yo voy a contar una cosa de dentro del canal que la gente a lo mejor no valora. ¿No sabéis lo difícil que es poner títulos a los programas? ¿Qué va? Lo que pasa es que hay que pensar. Lo fácil es poner, episodio 3, temporada 3, episodio 21. Pero luego, la tontería del calvo. Pues está, pum. Pero es que yo tengo que hacerlo dos a la semana. Porque los del jueves también me toca alguna vez. ¿Y tan creativo como Partidas del Finde? Pues impresionante, ¿eh? Sí, sí, bueno. Espero que tu talento lo muestres más trabajando que en el rincón. No, en el trabajo me dicen que soy mucho más creativo y mejor poniendo títulos. Pues ya me alegro, pues ya me alegro. Bueno, pues pasados los primeros cinco minutos de la basura, en vez de ser al final como en el baloncesto, son al principio en este programa, empezamos ya el contenido de calidad. Y para empezar este episodio tan fascinante, ¿de qué quieres empezar a hablar? ¿De últimas incorporaciones? ¿Nos despedimos ya o qué hacemos? Yo quiero que empecemos a hablar, yo creo que deberíamos empezar a hablar de la... De las últimas incorporaciones. ¿Qué últimas incorporaciones? Bueno, pues yo... Empiezo yo. Venga. Venga. ¿Estás preparado, metralleta? ¡Uf! Por fin me he comprado, he visto en Wallapop una oferta y me he comprado el Hamburgo, que salió hace un año y pico, o dos años, por 150, dije en Astis de Plastis. Luego vi que salió la edición normal por 100 pavos y dije, va a ser que no. Y hay un pavo que lo tenía puesto a 55 y dije, pues por 55, esto va a ser que sí. Va a ser que sí. Así que ya lo tengo y luego hablaremos de él. Yo, porque Almera no quiso jugar. No, yo este no lo he probado. Este no lo he probado porque el fin de semana no nos dio para lo que nos dio. ¿Pero puedo hablar? Claro, cuando termine yo de hablar de los otros siete, claro. Pues eso, Hamburgo, Hamburgo y ya. Esas son mis last incorporations. Almera, ¿tú qué...? Pues yo tengo dos incorporaciones de última hora. La primera es una incorporación con agradecimiento, que los he cogido para enseñártelos. Espera, espera, espera un momento. Espera un momento, me levanto y voy a por los Kleenex, ¿vale? Un momentito. Es este Atiwa. Este Atiwa que me ha mandado, pues me ha mandado Tavo. No, no, error. Bueno, no me lo ha mandado Tavo. Me lo ha traído Javi Calvo de parte de Tavo. Eso, es que parece que... Y que me ha regalado Tavo porque... Que ha ido a la gemio con el paquete y una carta para ti. Pero no, he sido yo la normal que te haya llevado en el juego. Me lo ha regalado y de lo cual le estoy muy agradecido. Y el karma seguro que le va a devolver de mi parte algo muy bueno a Tavo. Así que muchas gracias, Abertito. Te quiero mucho, muchas gracias. Eso es lo primero, el Atiwa, que le tenía muchas ganas. Y que es un Rosenberg del cual me han hablado muy bien. Y que Manolito, nuestro Manolito, pues es un enabrao. Así que nada, tengo partida con él preparada para jugarlo. Y luego el otro que he comprado... ¿Vaya a ser que te tengas que leer las reglas tú? Más o menos. Ahora hablaremos de eso. El otro que me he comprado es uno que probé con una persona el otro día y me gustó mucho. Y es que ya le tengo aquí. ¿Ya te ha llegado? Sí, es increíble. ¿Menos de 24 horas? Menos de 24 horas. Le compré ayer a las 5 de la tarde y le tenía hoy aquí a las 2 de la tarde. Super Mega Lucky Box. Un juego del que vamos a hablar ahora, del que Calvo ya ha hablado en algún momento en el programa. Un poco por encima y vamos a profundizar. Tampoco mucho porque no tiene mucho que profundizar. Ojo, cuidado. Es un pinte y colorea. Por cada edad te lo pierdes. Un pinte y colorea de 1 a 6. Y es que el rango me encaja muy bien y el juego también. Así que luego hablamos de él. Fenomenal. Pues muy buenas últimas incorporaciones. Y más que últimas incorporaciones, últimas salidas, veo que los que estéis viendo el vídeo veréis que hay unos huecos enormes en las baldas de Almera. Y es que tiene huecos ahora, vamos, para aburrir. ¿Qué ha pasado, Almera? Cuéntanos. ¿Qué has hecho? Pues he hecho un hilo de venta de cuarenta y tantos juegos, de los cuales ya han salido como unos veinte. Y... Que quiero recordar a todos los oyentes que este hilo de venta lo preparó justo hace quince días. No sé si os recordáis que en el episodio anterior Almera estuvo algo ausente y diréis, es que a lo mejor tenía un mal día, es que no quería hablar. No, es que estaba con el hilo de venta. El desgraciado. Entonces, me dejó hacer a mí. Entonces, qué rato el protagonismo para él. Escucha, ¿no te pasa a ti que de vez en cuando te entra como una ventolera y necesitas aligerar la estantería? Tiene que ser en la única hora de programa que tenemos que a quince días, ¿en serio? No, no, yo no lo hice ahí. Eso es mentira. Eso es... No, 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 no. Eso es una bola. Si terminó el programa y me dijiste, en esta hora que hemos estado de programa, he vendido no sé cuántos... No, que los había puesto ya a la venta y estaba contestando gente por Wallapop, pero nada más. Además, eso es un bulo como el de Ricky Martin. No es verdad. Yo conocí al perro de que... Bueno, ese va. Yo conocí al que hizo el Fogras. Tira. Venga, ya floja. Que... Vale, entonces, esas son las últimas incorporaciones. ¿Y qué nos viene? Sí, sigues teniendo el audio bajo, Javi. Yo ya no te lo puedo subir más, tío. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Que suba el micrófono? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Pues o que te arrimes más el micro o súbele más el micro. Estoy arrimando más. Pues quizás sea eso. Y si subo el micro... Uy, lo he apagado. Audio, audio... Quítale lo de reducir el ruido de fondo del micro que quizás... Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal se me escucha? Pues se oye con mucho ruido de fondo. Es lo que tiene que ir al reducir el micrófono, claro. Claro. ¿Y podría ser que esté utilizando el micrófono correcto? Yo creo que sí que estás utilizando el bueno. Vamos a probar así. ¿Qué tal ahora, amigos? ¿Se me oye mejor? ¿Se me oye peor? No, se te oye con un poquito de niebla, de ruido de fondo. Vaya mierda. Pero bueno, acércate bien el micro y ya está. Acércate al micro, por favor. Oye, ¿qué has hecho? Cantar. Tengo que hablar todo el programa cantando. Para, 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 para. Para, para, para que nos dejas sordos. Que has tocado algo, tío. Y le has... Ahora, ya te lo he bajado. Es que el subnormal lo tenía desconectado. No, no. El subnormal lo tenía desconectado. Al revés, al revés. Ha suena mucho cuando lo he apagado. Que ahora está encendido. Espera, espera. Que quito, que quito chicha. Holder. Madre mía, madre mía. Es que... ¿Qué tal se me oye ahora? Pues ahora se te oye, pues, pues de maravilla. Pero es que donde no hay mata, no hay patata. También te lo digo. Bueno, pues después de estos problemitas técnicos... ¿Quieres que empecemos otra vez? Yo, por mi cantado. Vale, venga. Problemitas técnicos es... Tengo apagado el micro, ¿no? Mira, estaba encendido todo el rato. Y ahora se me vuelve a oír. Porque si no tenía encendido. Lo que pasa es que le he subido la... La ganancia. Vale, pues ya estamos colocados. Venga, va. Perfecto. Ya está. Hemos hablado de lo que nos viene. Hemos hablado de lo que nos ha llegado. ¿Quieres hablar de lo que te viene? Hemos hablado de lo que nos ha llegado. No, hemos hablado de lo que nos ha llegado. ¿Quieres hablar de lo que has comprado? Es que no he comprado nada. Yo tampoco. Si te he dicho que es lo del Hamburgo, ya está. Me ha venido de decir no he comprado nada. No tengo nada pendiente. Bueno, yo el Pagan que tengo pendiente de que me llegue. Que me lo he comprado. Dios, que no tengo nada. Tengo cosas que me apetecen, pero no estoy yo muy motivado. Bueno, yo te recomiendo que veas el programa que vamos a hacer el miércoles del Rincón Legacy. Con una campaña de GameFoam bastante revolucionaria. Me gustaría que no te lo... Bueno, si te lo pierdes, te mando yo luego el enlace. Solo, bueno, vengas. Vale, ok, gracias. Vale. Iba a hacer una pregunta, pero no la voy a hacer. Sí, pero los... Bueno, ya te lo diré. Es que ya sé por dónde va la pregunta, pero no. Vale. Mira, no te lo voy a decir, te voy a hacer un gesto. Cruces por el mundo, Plunk. Se va a anunciar un juegazo el miércoles, ¿eh? Sí, sí, sí. De verdad que se va a anunciar un juegazo en una mega campaña. Ponme tres copias. Yo sí voy a coger una, pero bueno, todas las que quieras. Bueno, ¿qué? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Bueno, ¿y a qué le estás dando? ¿O eso no lo hacemos ya? ¿Para una sección, para tres secciones que tenemos? Yo me despediría ya, ¿eh? Yo ahora lo que cuando llega el verano, Nacho, no me digas por qué, saco mucho otra vez juegos de Pisting y para mí el juego de Pisting number one es el Smart Ten. Con lo cual le sigo dando mucho al Smart Ten. Madre mía. Pues yo Slay the Spice, macho. Parece, no sé, es una cosa muy extraña, pero es muy raro que yo quiera repetir un juego. Es muy raro, muy raro. Me ha pasado muy pocas veces en mi vida. Eso no quiere decir que el juego sea un pepino o... No, simplemente es que a mí, por lo que sea, y no sé por qué es, me apetece compulsivamente jugar a ese juego continuamente. Y es el Slay the Spice. Estoy... ¿Por qué me cambias? Porque es verdad que solemos estar cambiados. No. Yo estoy en el otro lado siempre. ¿No? Ah, vale. Bueno. Bueno, me he perdido el hilo, tío. No me hagas el truco de la bolita porque me pierdo. Tengo yo poca... Ha sido Edson Auditore. Vale. Pues eso que... No sé lo que me pasa con este juego, pero es que quiero jugar sin parar. De hecho, este fin de semana he jugado... O sea, he jugado jueves, viernes, sábado y domingo. Partida. Encantado. Bueno, vamos a hablar... Vamos a... En la parte de partidas, es una de las que vamos a hablar. Recordar que es un juego colaborativo y que a mí me pareció que a dos va de cine. Pero claro, solitario también va de cine. Entonces, bueno, tengo varias preguntas que hacerte del juego y varias cosas que comentarte de mis experiencias una vez jugado. Pues empezamos ya a hablar de partidacas o qué? ¿Quieres que empecemos por aquí y ya hablamos, estamos con el Slay de Spice? Ya que estamos, pues venga. Venga, imágenes. Ponme una imagen ahí. Muy bonita. Pero antes de hablar del Slay de Spice y ya meternos en Mastarria, ¿te compraste la aplicación? No. Sergi, eres un animal profundo. No, porque a lo mejor lo que me compro es el juego. Pero, espera. Pero no será más barato la app, digo yo. ¿De cuándo eso ha sido un problema? Espera. Comparto. Ya lo vemos, ¿verdad? Yes. Vale, Slay de Spice, un juego que nos ha traído aquí más que Oka. Es un juego que está basado fundamentalmente en un juego de ordenador, donde lo que tienes que ir haciendo es, mediante fases, pasarte a bosses para ir avanzando en una nueva fase, mejorando tu Mast y demás. Entonces, lo va a explicar Calvo súper bien y le voy a apoyar yo con imágenes para que lo veáis. Bueno, pues este juego es de una app que tiene ya bastantes, bastantes años. Han prometido la editoria, pues la compañía que para 2025 va a sacar Slay de Spice 2, en el que va a incorporar un nuevo héroe. Y el sistema de juego cambia un poco, ya no va a ser como unos caminos en los que tienes que empezar desde un sitio y acabar en otro y vas eligiendo tu propio camino y puedes elegir eventos, enfrentarte contra enemigos o enemigos mejorados, descansar y coger artefactos. Va a ser un poco distinto, pero la esencia va a seguir siendo igual, va a ser un deck building game y parece ser que también las cartas van a cambiar. Hay muy poco sobre ello, pero bueno. Entonces, ya está casi explicado el juego. Tenemos tres actos en los que vamos a empezar. El acto 1 es muy sencillito en el que te vas a elegir tu propio camino. Te puedes enfrentar con distintos bichos, puedes tener eventos, puedes mejorar cartas, puedes descansar y al final, cuando llegas arriba del todo a la mazmorra, pues te enfrentas a un boss y si pasas, acto 2 y si pasas, acto 3. Y chimpun. Así de sencillo es el juego. ¿Y por qué engancha mucho? El juego tiene cuatro personajes, me voy a limitar a hablar del juego de mesa, ¿vale? El juego consta de cuatro personajes, tú eliges uno de ellos y cada uno se juega de una manera distinta y tiene unos combos totalmente distintos. Y empiezas con un mazo inicial y cada vez que derrotas a un enemigo, pues tienes la opción de mejorar cartas. Tú tienes un mazo bastante extenso y lo que haces es coger las tres cartas superiores, mira las cartas que hay, eliges una y las incorporas a tu mazo y las otras se descartan. Y así, cada vez que eliminas a un enemigo, pues vas mejorando tu mazo. Los enemigos, a medida que vas avanzando, pues se hacen un poquito más complicados y el boss, pues entre los dos, le tenemos, entre los jugadores, pues le pegan y tiene la vida. Pega lo mismo, o sea, el boss va a pegar a todos los jugadores. Bueno, lo estoy explicando un poco regularmente. Cuando juegas a dos, cada uno tiene como una línea de acción. Entonces, los enemigos se van a poner, si somos dos personas, se va a poner un enemigo. Cuando te tienes que enfrentar a los enemigos, se enfrenta un enemigo a un jugador y otro enemigo a otro jugador. Y a lo mejor esos enemigos piden otras ayudas de otros malos. Entonces, cada uno va a tener su línea en el que te van a pegar, los monstruos te van a pegar a ti y tú vas a pegar a tu línea o al enemigo que tú quieras. Tú puedes cambiar de línea, tú puedes pegar a la línea que tú quieras, pero los enemigos siempre van a pegar al que está enfrentado en su línea. ¿Vale? Entonces, y el malo final del boss pega a todos los jugadores y todos los jugadores pegan al boss. ¿Vale? O sea, es así de sencillo. Luego tiene algunos modificadores. Cuando vas mejorando las cartas, pues tienes modificadores para dar más fuerte, caben las toñas o más grandes. También tienes que defenderte. El mazo inicial es muy, muy básico. Tienes ataques y defiendes y un golpe especial. Y a medida que vas incorporando cartas, pues claro, el mazo se te va haciendo muy extenso y lo tienes que configurar para intentar eliminar cartas para que se te quede un mazo bastante apañado. Cada héroe tiene como dos, tres, digamos, orientaciones las que ir. Por ejemplo, la silenciosa puede ir a veneno o a dagas. Son las dos que te... Lo he jugado mucho en la PP, pero tampoco te creas que me quedo porque no suelo ganar. Entonces, no te creas que tengo muy identificadas cuáles son las estrategias, pero la de la silenciosa es muy claro. O vas a veneno o vas a dagas. Entonces, bueno, pues intentas al inicio, cuando empiezas a robar cartas, en función de lo que te va entrando, pues te tienes que amoldar un poco a eso y hacer el mazo en función de lo que te ha ido tocando porque buscar no es nada sencillo. O sea, no puedes ir con una idea predeterminada de hoy voy a jugar a dagas porque si no te entran están abajo en el mazo, pues a lo mejor tienes que cambiar la estrategia. Entonces, en este aspecto es bastante... digamos que tiene mucha dependencia de la suerte, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que el setup es bastante rápido, se juega muy ágil y se recoge también muy bien, así que tampoco hay mucho problema en empezar. Normalmente cuando vas a jugar cada acto dura una hora y bueno, yo creo que ya más o menos Almera, si no tienes algo más que decir, yo creo que está explicado un poco el juego. Yo explicar o decir que tras dos actos que jugamos, porque la verdad que la partida fueron dos horas y algo y llegamos al boss del segundo acto, al final la base del concepto del juego es tú tienes este tablero de camino por donde tú tienes que ir avanzando y vas a ir eligiendo si te vas enfrentando, vas entrando en un mercado porque puedes cambiar monedas por objetos y demás, vas mejorando el mazo, para que os hagáis una idea, los malos de los primeros turnos, tiene una vida de cuatro, de cinco y si no recuerdo mal el boss del segundo acto creo que tenía de vida 160. O sea, al final tú tienes que ir evolucionando tu mazo para que te combe y eres un deck building de manual. ¿Veo sobreproducción? Sí. ¿Necesaria? Bueno, no estorba. ¿Las miniaturas te valen para algo? Absolutamente para nada. Podían haber puesto unas standees o una carta y se lo hubieran ahorrado pero tampoco estorban. ¿Monedas metálicas? Se usan muy poco. Los tokens son necesarios y son toques de cartón sin más y las cartas pues bueno, son de buena calidad. La verdad que sí. Las fundas no tanto como dijo Calvo. ¿Producto caro? Sí lo es pero es verdad que tiene bastante rejugabilidad. Es un juego que tiene bastante rejugabilidad. Tienes cuatro personajes cada uno diferente. El mazo lo puedes ir construyendo de forma diferente. A diferencia de los deck building que tienen un mercado central donde tú puedes ir comprando cartas que necesitas en este caso no es así. Tú tienes un mazo y vas robando de ese mazo para incorporarlo a tu mano y si no te va bien pues no te está combando bien el mazo y no llegarás muy lejos. Sí, eso es igual que el videojuego. Hay muchas partidas que cuando empiezas en el quinto encuentro tú ya sabes que las cartas que has robado no te coman entre sí y sabes que si no mueres en el octavo encuentro vas a morir en el décimo segundo. O sea, como no vayas bien puedes ir recogiendo. Eso está claro. Puede abrumar un poco la cantidad de cartas que tienes que sacar y demás pero luego el juego fluye muy bien. Pero mira, yo no te expliqué nada yo no te expliqué apenas nada y tú rápidamente te hiciste con tu personaje que si era el más facilito pero aún así el blindado pero aún así te hiciste rápidamente con él y porque al final ese que es el más sencillo es con el que empiezas sueles empezar con ese tiene ataques y defiendes y ya está y tiene siempre los ataques son muy básicos lo único que cada vez se engorila más y va haciendo ataques pero solo es ataques normales. ¿Vale? La silenciosa pues ya tiene dagas tiene ataques y tiene veneno y los demás pues los otros ya tienen el defectuoso tiene orbes y el último personaje se puede engorilar se puede entrar en calma cuando se engorila pues recibe muchas hostias pero también pega muchas hostias entonces bueno ya os digo que cada personaje es un mundo absolutamente distinto. El problema de este juego que no es un problema pero bueno lo que le pasa a este juego es que si tienes la aplicación yo creo que no a no ser que seas un super mega fan no es necesario tener el juego de mesa lo que pasa que el juego de mesa pues es mucho más de tocar las cartas de bajarlas de tal y la aplicación es de jugar más rápido pero bueno pues la aplicación vale 10 euros el juego vale 110 cada uno valore sus preferencias vale mi apreciación mi apreciación dos temitas uno si juego en solitario ya tengo el app me tengo que comprar el juego no necesariamente el juego brilla mucho en lo que el app no brilla que es jugar en cooperativo o sea cada turno es un drama o sea ver los malos tiras el dado para ver que acción va a hacer cada malo y tú en función de las 5 cartas que tienes y tus compañeros decidís entre todo como solventar ese turno pues yo defiendo aquí yo le defiendo al tuyo entonces yo me enfrento al tuyo yo le pego a este entonces le dejamos a uno de vida para que en el siguiente turno yo le meta y tal y cosa esa organización es brutal y eso la app no te la da porque es para un solo jugador correcto entonces el juego de mesa en eso es espectacular esas decisiones molan muchísimo a mí me entretiene un montón esa es una de las apreciaciones y la otra apreciación es cuando tú estás jugando al app creo que soy el único defensor de esto también os digo cuando estás jugando al app como sabes cómo es que ya juegas muchas veces en automático salvo las primeras partidas pero cuando ya lo dominas pues vas un poco en automático o por lo menos me pasa a mí que yo no tengo la capacidad ni el conocimiento para saber el mazo que tengo entonces pues cojo cartas juego y ya está y si me sale mal pues empiezo otra y chimpun pero cuando estás con el juego de mesa y tienes las cartas me he dado cuenta que si tengo más conciencia del mazo que tengo e intento tenerlo lo más fino posible intento que no llegue a 20 cartas porque como tengo que robar 5 por turno si tengo más de 20 cartas ya voy a estar 4 turnos hasta que me entre la carta que yo quiero entonces eso no puede ser así y el app me daba igual y aquí si intento tener mi mazo muy controlado y muchas en el app por ejemplo cada vez que mataba a alguien y me daban 3 cartas cogía una sí o sí y aquí hay muchas veces que no cojo cartas como no me esté combando con algo no cojo una carta por coger porque quitársela es un drama o sea quitarte una carta es un drama cuesta bastante entonces no es tan sencillo eliminar cartas entonces no quiero coger cartas porque no quiero tener un mazo que esté descompensado claro cuanto más cartas más descontrol y no te entran los golpes y no haces el combo que tú tienes que hacer entonces y eso tienes mucha más sensación cuando estás jugando al juego al juego de mesa pero a lo mejor es una cosa que solo me pasa a mí no sé la sensación del app porque no lo he probado pero sí que la sensación del juego de mesa es de yo tuve un control absoluto de mi mazo no pero vamos a qué quería hacer y cómo extrapolamos nos salimos de la ley de Spire tú con el TTA sí tú juegas en automático empiezas 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 y muchas veces no sabes que a lo mejor si lo tuvieses en mesa pensarías un poquito más totalmente y es por eso por eso quiero jugarlo porque hay veces que te sorprende estrategias diferentes a las que haces habitual claro para empezar es otro ritmo y al ser otro ritmo es más es más pausado jugar en juego de mesa entonces tienes otro ritmo y vas no sé yo lo disfruto mucho más a mí me divirtió mucho jugarlo en cooperativo porque además las decisiones eran bastante lógicas no había tú no decidías por mí ni yo por ti eran decisiones que eran lógicas tú veías que te tenía que llevar a eso tenías que hacer eso porque sí y hay veces que no nos comunicamos bien y hubo algún ataque en algunos momentos que no fue lo más óptimo porque a lo mejor me lancé yo bueno como tengo muy pocas cartas hago este ataque y defiendo y luego dijiste tú pero tío si hubieses atacado al mío con uno lo hubiésemos matado y me podría haber centrado en el tuyo entonces como porque el juego tienes la sensación de jugar muy a tu ritmo muy en solitario te han llegado las cartas tú estás viendo lo que haces con tus cartas las bajas juegas tal pero es que no puedes eso es lo que hace magníficamente el juego de mesa que ha añadido un juego cooperativo que es brutal y que como no te comuniques no llegas a ningún lado eso brutal y otra cosa que no me han entusiasmado mucho las reliquias en la app por norma general son brutales y todas son buenísimas salvo dos o tres y aquí supongo que para balancear el juego no son tan determinantes entonces muchas veces que te tienes una reliquia y dices bueno pues vale no sé eso no me no me terminan a mí mucho de convencer la reliquia del juego de mesa por lo demás a mí el juego me parece y las fundas que me aprecia una mierda me deja un sabor de boca buenísimo me ha dejado unas sensaciones muy buenas eso sí yo sin sin haberlo probado a más jugadores creo que a uno y a dos va como un tiro a tres o a cuatro debe costarle más debe fluir bastante peor yo he jugado a tres y va a ganar también con un tiro yo pensaba que no y me lo pasé pirata ¿eh? sí 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 al final depende también al final son más decisiones hay otra línea más hay un bicho más entonces claro al final y mola mola mucho más complejo debe ser claro porque al final tienes más línea sí 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 el puzzle más chungo claro sí 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 enfrentarse a los bichos sobre todo a los boss pero el problema el problema el problema que tiene jugarlo a más jugadores el problema que tiene jugarlo a más jugadores es que tienes más posibilidades de fallar porque tienes más posibilidades de que los mazos no estén ajustados ayer lo que nos pasó es que no sé si eras tú o yo tú no tenías tu mazo bien y yo sí tenía mi mazo bien o ninguno entonces cuando son más personas pues si no ajustamos es que no ganamos ya ¿sabes lo que te quiero decir? ah no yo ayer tú sí lo tenías bien pero yo tenía bastantes dagas y bastante de veneno pero no estaba especializado ni en A ni en B y eso es un error para mí eso es un error o sea porque luego cuando empiezan a venir los malos de verdad que pegan o te defiendes bien y atacas bien o estás jorobado entonces si no haces un combo guapo tú tenías un combo muy guapo que pegaba unas leches bastante guapas entonces para que ese combo te salga tienes que tener pocas cartas en el mazo sí para ir repitiendo ese golpe entonces claro o te o metes otro combo y eso ¿cómo metes otro combo? con las partidas vayas jugando las partidas ah otra cosa que tiene este juego que me pareció brutal brutal porque tú ya has jugado con mi versión que yo ya lo he jugado 20 partidas y ya lo tengo todo desbloqueado pero es que vienen con muchas cartas bloqueadas entonces ¿cómo se desbloquean las cartas? cada vez que haces una partida con un personaje desbloqueas un nivel de cartas de ese personaje y si pasas un boss bueno no desbloqueas un nivel digamos que cada nivel nivel 1 tiene como 3 huecos cuando juegas una partida tachas un hueco si juegas una partida y pasas el boss 1 pues tachas la partida que has jugado un hueco y el boss que lo has pasado otro hueco y cuando has tachado 3 espacios 3 huecos desbloqueas el nivel 1 entonces coges las cartas de nivel 1 y las incorporas a tu mazo entonces ¿qué cosas que puedes incorporar? cartas de nivel 1 cartas de nivel 2 cartas de nivel 3 y cuando con todos los personajes se has desbloqueado todo las cartas incoloras o sea y eso os digo que es como tener un TCG o sea desbloqueas y desbloqueas y a qué carta me va a venir hostia hasta que buena es y si lo juegas y si juegas la app pues claro cuando ves las cartas dices madre mía que viene que me entra esta carta ahora ya verás se va a cagar y eso mola mucho eso de desbloquear y ganar más cartitas mola y sigue habiendo más mazos bloqueados pero claro hay que ganar el juego para desbloquear el modo ascensión y que te entren el acto 4 más malos y más cartas y claro pues ya lo vamos viendo a mí es el juego que mejores sensaciones me dejó y y bueno pues bien yo sí que es uno de los que creo que me voy a coger es verdad que en solitario va muy bien y que en la parte colaborativa de 2-3 pues estáis diciendo que también así que fenomenal yo trae un porrón de cartas por lo que vi o sea la caja o el precio te merece la pena hay una parte mala que es que las cartas todas tienen que llevar todas las cartas de mazo todas las cartas de creación de mazo tienen que llevar fundas opacas porque las cartas están a doble cara todas porque tiene una carta y la parte de atrás es la parte mejorada el juego de la edición de Kickstarter me parece que te traía las fundas estas de las propias de Slidespire ¿verdad? todas vienen todas las ediciones la edición retail viene con las fundas de Slidespire si no, no puedo jugar pero las fundas son muy malas tío yo llevo 15 partidas con mi copia y algunas fundas se me están ya despeluchando son un poco reguleras claro ese es el problema como tú barajas además de forma vamos a decir agresiva pues claro lo sufre mucho la bueno pues Slidespire para mí va a estar en mi top 3 del año vamos casi con toda seguridad y no me atrevo a decir que ya sea el top 1 pero vamos muy cerca va a estar muy cerca le voy a poner muy alto no, yo ya te digo que este enganche que he tenido con este juego no lo he tenido con ningún otro y quiero que llegue ya al verano para ver si me desengancho porque madre mía este no me lo voy a llevar a vacaciones pues estoy obsesionado con él me encanta y estoy todo el día queriendo jugar así que muy bien Slidespire siempre mi equipo lo tenemos y si quieres ahora para desengrasar vamos a hablar de uno de los chiquititos de los que jugamos pues si quieres como le compré y le tenemos pues del Super Mega Lucky Box venga pues habla tú de él bueno pues el este Super Mega Lucky Box es un juego de pinta y colorea vamos a presentaros venga aquí está vale bueno pues aquí tenéis imágenes del juego el juego como tal viene así vale es un juego de uno a seis jugadores donde vais a entenderlo fácil el mazo de las cartas te va a decir que qué número tienes que tachar de esta cuadrícula de tres por tres los rayos te van a dar un más menos tanto rayos como tú uses para usar números diferentes y cuando completes una línea o una columna pues te llevas el beneficio de esa línea o esa columna cuando completes una carta entera también tienes beneficio y son cuatro rondas si la completas en la primera tienes más puntos que si la completas en la cuarta al final de la cuarta ronda lo que se puntúa son las cartas completadas los puntos mediante mediante las estrellas que has ido consiguiendo en las diferentes columnas o filas que has ido desbloqueando y estas lunas que lo que te da es un más seis o menos seis si no recuerdo mal al que tiene más le da más seis al que tiene menos le da menos seis y la salvo a dos jugadores a dos jugadores no a dos jugadores el que tiene más lunas se lleva seis puntos y el que tiene menos lunas no pues si no sería un swing de doce puntos claro vale y como se juega esto muy sencillo las tarjetas vienen con números del uno al nueve y hay dieciocho cartas dos unos dos 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 tres se baraja las dieciocho cartas se eligen nueve y empiezas le das la vuelta a una carta el siete y todos tachan el siete de una de sus tres tarjetas que tienes inicialmente el tres que no quieres tachar el tres y quieres tachar el cuatro pues te desquitas un rayo y tachas el cuatro y así vas cumpliendo tarjetas y sobre todo lo que más mola o sea está muy bien porque es un bingo plus lo que me gusta de este juego es que vas viendo claro a dos quizás no sea no es tan 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 dramático pero además cuando ves que la gente está cogiendo lunas y tú no estás cogiendo lunas y te vas a dar un menos seis hostia empiezas a coger luego tarjetas porque cada ronda cuando termina la ronda te dan otras tres tarjetas y coges una entonces siempre vas incorporando una entonces claro puedes saquear muchos puntos pero luego perder seis porque esto se gana con cincuenta sesenta si eres muy bueno entonces seis puntos hombre pues no está mal así que la verdad que sí sí es un chorri juego pero muy bien parido para mi gusto para grupos grandes y casual va como vamos de cine brutal y esto en quince minutos lo tienes tienes la partida hecha y se explicaba ya lo hemos explicado es que no tiene más es un bingo con algunas mejoras ya está es que no tiene más y sin más así que muy bien este este me ha gustado mucho que me lo he comprado y por cierto si no recuerdo mal primer juego primera victoria muy bien sí 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 primera victoria del equipo del team almera muy bien no me hiciste trampitas pero bueno bien algo eso nunca hago trampas nunca jamás nunca jamás pues eso ese ha sido el super mega lucky box super mega lucky box un juego del utilo en español lo tenéis en cualquier tienda que podéis comprarlo en otro idioma porque no tiene ninguna dependencia cero y en amazon te llega en ocho horas así que 24 euros muy bien muy chulo muy chulo vale qué más quieres hablar bueno pues ahora me gustaría que tú me contases me contases un poco la experiencia que tuvimos jugando al Kutnahora que fue el primer juego que probamos y ah tenías el hamburgo puesto sí es que pensé que me ibas a hablar de ese pero no quito a hamburgo y pongo Kutnahora Kutnahora te voy a compartir imágenes un poco para que recuerdes cómo fue y más que nada Kutnahora es en 2023 o es en 2023 o es en 2022 Kutnahora es del 2023 es el que saca en 2023 y que Debir nos trajo en el primer trimestre del del 24 ¿te aseguro que es del 2023 este? bueno fundamentalmente porque lo pone aquí Kutnahora 2023 vale pues Kutnahora todos los juegos para mí de Check Game Edition llaman la atención casi siempre las últimas juegos tampoco habían salido muy buenos con el del Diablo S que era un infierno de juego y algunas otras mierdas que han tenido entonces había mucha expectación porque las imágenes que salieron de este juego eran espectaculares tiene una producción fantástica con unos componentes que luego Almera explicará y llamó muchísimo la atención pero oh sorpresa empezó es en 2023 la gente lo empezó a probar y le empezaron a llover palos por todos los lados entonces pues me enfríe bastante pese a que me había leído las reglas y a mí me parecía que podía estar bien pues no lo adquirí porque pues todo el mundo le había dado palos entonces cual fue mi sorpresa que Almera al final se lo se lo compró y pues tuve la oportunidad de probarlo y para ser para decir rápidamente a mi juego me ha gustado mucho mucho no entiendo como pueden decir que es muy plano que también os digo es un comentario de una partida no tengo ni idea a mí no me lo ha parecido aparentemente o sea yo tengo muchas ganas de volverlo a jugar porque creo que me faltan cosas por explorar porque hay cosas que no sé que no he que no he descubierto bien o que no he potenciado que no he hecho como me gustaría entonces bueno pues a mí no me ha dado la sensación de ser plano a mí pero bueno es un juego de selección de acciones tienes cartas a doble cara o sea la cara está partida en dos entonces si le eliges la parte de arriba no puedes hacerla de abajo y de las seis cartas que tienes solo eliges cinco y una de las dos caras y bueno ya os digo sencillísimas las acciones son muy simples pero luego potenciarlas bien y hacerlas bien y en el orden que tiene que ser para poder hacer el turno de la mejor manera posible o la más efectiva pues no me pareció tan fácil entonces bueno me gustó me entretuvo muchísimo no se me hizo nada largo duró una hora y cuarto yo creo que fuimos lentos porque al menos se sabía las reglas pero no perfectos vale ahora explicaré porque se nos fue un poco de tiempo la sensación muy buena a mí a mí a mí me gustó bastante me gustó bastante y con muchas muchas ganas de repetir vamos a hablar de reglas y componentes primero lo bueno los componentes los componentes son espectaculares tienen ¿cómo son los componentes esos de jugadores lo de los colores? ¿lo de los tokens? es uno de los componentes que se llaman Reboot el Reboot este es un material nuevo que han inventado que es una mezcla de plásticos y resinas y lo que te genera es una sensación gomosa como Fimo pero dura y suave y muy suave y genera un nivel de detalle muy logrado sí el detalle que para ser piezas muy pequeñas está muy conseguido eso es lo bueno espectacular lo malo lo malo los colores de los jugadores tienes un azul claro un morado un naranja y otro azul o sea es que son tres colores que son prácticamente iguales no sé si es que está resino un azul clarito un morado un naranja clarito no se distinguen bien es un poco y luego el setup es infernal infernal o sea hay mucho tablero muchas losetas que poner muchas que preparar con lo de la la iglesia de Santa Bárbara también es otra historia aparte los mazos para ir haciendo la variación de los precios pero pese a eso lo de los mazos estos de los precios de los productos está muy guay porque solo tienes o sea tienes seis productos pero todo se lleva con una moneda que es dinero entonces ganas el que más dinero tiene y ese dinero cuando vas a construir algo que necesita madera ves a qué precio está la madera y si te pide tres maderas y la madera está a cinco pues tres por cinco quince pagas quince y chimpun y que es otra cosa que es cerveza pues igual miras el precio de la cerveza y te pide dos cervezas y el precio está a ocho pues dos por ocho dieciséis ya está dieciséis monedas todo es así y cuando haces ingresos igual ves el mercado y recibes ingresos por los potenciados por los tracks de esos productos que tú hayas subido y que te den pasta y chimpun entonces eso está muy logrado porque ¿qué es lo que no me ha gustado de eso? pues que el mercado es muy aleatorio si lo juegas mucho 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 pues puedes saber el orden de las cartas pero si no pues de repente se mueven las cartas y de repente el precio o sube o baja entonces es como vale ahora está más caro o ahora está más barato pero no he influido yo en eso entonces eso eso no me ha terminado de convencer pero bueno aún así no sé si supongo que eso con las partidas se resentirá pero a priori me ha parecido muy fresco muy no sé hasta original diría me ha gustado me ha gustado y luego recoger también es un poco infernal pero y lo otro que quería comentar espera y lo último que quería comentar es tema de las reglas las reglas son telita las reglas son telita lleva un rato entonces ¿por qué la partida debería haber sido una hora y fue una hora y 20? pues porque al final como no te sabes muy bien las reglas que al menos así se las sabía pero el tema es que tiene mucha iconografía y mucha excepción mucho tablerito entonces claro aquí esto que puede significar aquí que puede ser esto que hay que hacer esto cómo va entonces claro al final eso teníamos que parar y consultar un poco las reglas que el turno en sí va volado y es muy fácil pero sí es cierto que al haber tantos tableros y tantas cositas pues al final te hace consultar bastante y por eso se demora un poco más el motor del juego es juegas dos cartas juegas dos cartas juegas dos cartas dos cartas una carta una carta o sea haces dos 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 una una al final jugar cinco acciones en un turno se acaba el turno se hace una acción de de limpieza de turno y empezamos seis turnos chimpul es rápido mola bastante porque es fácil de aprender a jugar los turnos van volados las acciones son clarísimas no tienes mucha duda pero luego tiene muchas cositas de iconografía que te cuesta un poco más pues cogerlas pero bueno y luego otra cosa que me costó mucho son los puntos de final de partida que hay unos tracks de ciudadanos ¿no? ¿cómo se llaman? no de patricios ¿cómo se llaman esos? los patricios los patricios que hostia una primera partida eso no lo ves no lo ves venir no sabes cómo influir cómo conseguir puntos lo sabes cómo se va a conseguir puntos desde el inicio pero no tienen muy bien integrado cómo hacerlo entonces eso requiere alguna que otra partida por eso no sé si tras una partida porque la gente se ha parado a decir que que es muy previsible que es muy no sé que es muy sencillo a mí me parece que tiene bastante profundidad y que el juego yo después de tres partidas le sigo viendo mucho recorrido vamos yo sabes que me lo he quedado y que se queda en la colección no sé cuál fue mi número uno de este año pasado pero si no fue el uno este fue el tres o el cuatro o el dos bueno debería mirarlo y el tuyo me alegra tuyo también estaba bastante arriba este cunda ahora ¿no? ¿cómo que estaba? en el top de ese ¿para comprar y ver? sí sí tenía muchas ganas de lo que pasa es que fue tanta cosa mala que cuando llegué me desinflué es que ni pasé por el stand ni lo quise ver porque como sabía que era un todo el mundo decía que una mierda pues ni le presté atención pero sí sí tenía vamos era un fijo para mí seguro era uno de mis top 5 me lo iba a comprar seguro fíjate mi top 3 de ese del 2023 fue Amrit Star Una Hora y Edge of Innovation pues mira pues sí muy grata sorpresa me sorprendió mucho la verdad y bueno pues con ganas de volverle a dar porque me ha parecido que es bastante original y bastante distinto al juego que haya jugado guay bueno a lo mejor tras dos o tres partidas le veo las costuras como lo ven los demás pero yo de momento me ha parecido un juego correcto y que está bien y que es muy entretenido y contenido de tiempo estoy contigo vale elige ¿de qué quieres hablar? pues hablamos del de otro que te gustase ayer que jugamos ¿cuál fue el otro que jugaba? el Pixis venga el Pixis venga sí vamos a poner imágenes del Pixis que este me gustó mucho bueno me gustaron todos he de decir no el Flowers no no el Flowers me gustó menos pero bueno Pixis uno de los pequejuegos que se trajo ayer Javi facilito y que yo creo que ya ha explicado en algún momento entonces pues mira aquí más fácil que aquí no lo vas a poner es de la es la misma caja del Oceanos de Papel saca la Trangis en 2025 y bueno súper sencillo son un mazo de 70 cartas que vienen numeradas del 1 al 9 en 4 colores entonces para dos jugadores salen 4 cartas empiezo yo yo cojo una carta Almera coge otra yo cojo otra Almera coge otra fin de la ronda luego salen otras 4 cartas y empiezo Almera seleccionando la carta que coges ¿dónde la tienes que poner? pues como si fuese un número como si fuese un pues se pone en la fila superior el 1, 2, 3 en la inmediata inferior 4, 5, 6 y en la última más abajo pues 7, 8, 9 ¿no? como un teclado una cuadrícula de teléfono como un teléfono antiguo ¿vale? pues así pues vale entonces los vas poniendo y cuando cada hueco está relleno en el momento que cada hueco está relleno esa ronda se acaba y son tres rondas entonces ¿cómo se puntúa esto? pues cada vez que tienes que poner un número por ejemplo imagínate que yo ya he puesto un 5 y quiero robar un 5 pues tengo que elegir cuál de los de los dos 5 es el que va a quedar en la parte superior entonces esa carta que es como que ya está verificada me va a dar 5 puntos si eso lo hago con la de 9 pues 9 puntos y así todas las cartas que hayan dos cartas que haya puesto una boca abajo en un número pues me va a dar el número que indica ¿no? esa es una de las puntuaciones la otra es que haya de un color del color que más tengas ortogonalmente en la primera ronda te va a dar 2 puntos por carta la segunda 3 y en la tercera 4 puntos y luego cada carta tiene un símbolo positivo y un negativo pues cuentas todos los positivos le restas todos los negativos y es otra puntuación 3 puntuaciones chin pum 3 rondas final ya está explicado ya está explicado pues a mí a dos jugadores me gusta mucho porque tienes mucha decisión al salir 4 cartas y tú ver lo que está haciendo el otro pues decidir de las 4 cartas cuál coges tienes bastante decisión pero a 3 jugadores solo salen 3 cartas entonces si te salen 3 mierdas es que no puedes hacer nada es muy táctico o sea es lo que te venga en ese momento y ya está y a 2 quizás si puedas utilizar algo puede ser un poquito más estratégico un poco más a mí me gusta más que los océanos de papel me parecen más rápido más al pie y me gusta mucho me gusta muchísimo a mí me ha parecido un juego sencillísimo que no tiene nada pero que tiene muchísimo fondito o sea que no es fácil ganarle al contrario porque tienes que doblar las cartas es muy muy importante el orden de turno es fundamental que empieces a doblar y a consolidar cartas rápido pero claro a la misma vez tienes que intentar hacer un patrón de color que sea adecuado pues chico de verdad muy bien un juego que tiene un macito de cartas y chimpún y que te entretiene pero bastante muy bien es como la caja de los océanos de papel todos aquellos que tengáis el océano de papel es la misma caja igual dependencia al idioma cero nos va a venir en español dentro de poco pero el que no quiera esperar al español porque es que no tiene ninguna dependencia o sea si si tienes la edición tienes la edición en tiendas en tiendas europeas en inglés y francés que es la única edición que hay y ya está así que este me ha encantado este Pixis me ha encantado a mí este me encanta este juego me flipa la verdad que a 2 me parece muy bueno a 3 pierde un poco pero a 2 me parece que está chulísimo y otro juego que a 2 me parece fantástico es el que a Almera no le ha gustado que es el Flowers pon anda imágenes el Flowers este me tiene este es el que más enamorado me tiene de esta nueva jornada que me he comprado de juegos así raros que estoy probando en BGA este me ha flipado este me ha flipado yo no digo que no me gustase yo digo que es el más abstracto de todos los que me trajiste si, si es muy abstracto Flowers sencillísimo tienes varios 3 mazos de cartas con la carta superior está vista en 2 y en una no se ve entonces empiezas con una carta vista y las cartas son de 4 colores y van en el número 1, 2, 3 y 4 y hay pocos unos y bastantes 4 y que es lo que tienes que hacer cuando se agote un mazo se acaba la partida y como se puntúa en esto bueno como vas a empezar con una carta delante de ti y tú vas a coger de uno de los mazos una de la carta y la vas a poner ortogonalmente a otra carta que ya tengas puesta en tu lado de la mesa ya está así de sencillo y como puntúas pues al final puntúas si al menos de los 4 vas a puntuar por los 4 colores si un color tiene al menos 5 cartas juntas ortogonalmente si tiene 5 cartas juntas ya puedes puntuar ese color y como vas a puntuar pues uno por cada carta que tengas de ese color adyacente que tiene 7 cartas pues 7 puntos pero esas cartas tienen que formar un grupo y como se forma un grupo pues el 1 forma un grupo de 1 los 2 tienen que haber dos cartas de 2 juntas los 3 un trío juntos y los 4 4 4 4 no tiene por qué ser el mismo color simplemente tienen que haber 4 4 3 3 2 2 y un 1 no tiene que ser para hacer un grupo de color tiene que estar en los 4 el 1 2 3 y 4 no 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 puedes hacerlo solo de 4 de 3 claro como tú veas entonces hay mucha decisión de qué color coges de qué numerito coges para que te haga el grupito del número y que a su vez te haga el grupo del color para poder puntuar y tiene su miga también puedes coger una loseta y ponerla encima o sea un número y ponerla encima de otro número lo que pasa es que si ese número al final de la partida no tiene grupo pues las cartas que no estén en un grupo se quitan y es un menos 1 y si habías puesto una carta encima de otra pues es menos 2 por cada carta que no forma un grupo al final de la partida es un punto menos sencillísimo explicado y mola mil porque parece súper estúpido y al principio dije vaya gilipolle de juego pero lo he jugado en BGA y los que tienen nivelazo no consigo ganarles o sea que no es tan aleatorio como parece o la explicación pueda suponer no tiene telita no es aleatorio pero sí que es un poquito más complejo y a mí me costó si es aleatorio porque tú ves de los tres montones tú ves dos números y si no te interesa coges una carta de las que están boca abajo y como sea una carta que no te case con nada tampoco lo tú ganaste porque la última carta del último era uno que te hacía un grupo de cinco si no vamos te hubieses comido los mocos o sea tenías cero puntos bueno yo gané porque porque de base tú tenías 75 partidas a esto para mí era la primera y ahí está el nivel yo no tengo nada más que decir pero pero a ver que anormal me pareció un poquito más complejo un poquito enrevesado además pero me gustó no es no para matarme pero no no es un juego que diría que no lo juego a mí me parece brutal y a tres y cuatro también funciona muy bien muy bien muy bien muy bien un juegazo para mí ha sido un juegazo un descubrimiento y muy encantado muy encantado con este juego y dura eso ocho o diez minutos la partida muy bien vale pues me encanta este juego muy bien lo tenemos ya liquidado vale pues quieres hablarnos del del Hamburgo sí porque poco queda ya por hablar pero el Hamburgo voy a hacer breve hoy voy a tomar por culo me acabo de borrar acabo de borrar el banner del Hamburgo anda pues con la con la capacidad que me caracteriza lo creo y lo muestro toma ahí lo llevas vale pues nada Hamburgo ah tienes imágenes tú vale voy a poner yo sí vale ah ya lo tengo va sí Hamburgo Hamburgo es un un juego de la colección de ciudad de Steffenfeld que es el antiguo Bruges de 2013 yo lo jugué en 2015 una partida y fue en unas convivencias y fue el mejor juego que jugué de esas convivencias y tenía muy buen recuerdo de él pero si es cierto que me lo he comprado después ya de mucho como se contó al principio del programa de mucho después de mucho de venir al final me lo he comprado ha caído en mis manos y no me acordaba de nada empecé a jugar y dije pues no me acuerdo de nada de hace nueve años de cómo había jugado de nada pero me ha gustado mucho la verdad es que me ha gustado mucho entonces es un juego de cartas tienes un montón de cartas que tienes que ir bajando y cada carta te da un beneficio en una de las rondas y pues que explicarlo pues si es un juego de motor de cartas las vas bajando y te van haciendo con vitos y y ya está no sé no me apetece explicarlo así no, no yo más que explicarlo quiero que me si las sensaciones la dificultad que te genera este si, vale, vale si más que esto vale yo recuerdo que cuando lo jugué en su momento las cartas porque tiene 270 o 280 cartas vale dirías en 5 mazos y cada carta hace un efecto distinto entonces la edición de 2013 venía con el texto escrito en la carta yo lo jugué en edición en inglés por eso estaba esperando tantos años para poder tener un español pero que han hecho en esta nueva edición de Hamburgo han quitado todo el texto y han puesto símbolos la hoja de ayuda de los símbolos es de locos tiene 35.000 símbolos entonces la primera partida tiene una curva brutal porque claro al tener tantísimas cartas si es cierto que tú solo robas 5 cartas tienes 5 cartas en mano pero es que son chino para ti chino porque es que ves la simbología yo llevo ya 3 partidas y ya se me va quedando alguna pero siempre como son tantas de repente ves una carta que dices esto que haces que no la simbología es tan bizarra porque claro yo recuerdo que el texto de la carta era extenso entonces explicar con símbolos un texto extenso no es fácil entonces claro es muy complejo de llevar y ese es el problema que le veo y que no sé si se quedará la colección porque empezar a jugarlo con gente newbie pues claro tienes que tener la hoja de ayuda no solo de la simbología sino un libro que viene aparte un adendum con la explicación de todas las cartas y hostia pues abruma un poco en tu primera partida tener que mirar todas las cartas que si es cierto que solo son 5 las que vas a tener y luego a medida que vas jugando pues te empiezan a sonar los símbolos y puedes interpretar que puede decir cada símbolo bueno otra de las cosas que me gustaba de esta edición es que venía con las expansiones que eran imposibles de conseguir y encima han metido algunos módulos más que todavía no he probado la edición deluxe aparte de los componentes deluxe lo que te trae es las 280 cartas con su texto aparte con los iconos con un texto si veis ahora las imágenes a medida está poniendo una foto de esas cartas en las que la parte superior de la carta en letra muy pequeña vienen dos o tres líneas explicando el efecto de la carta entonces entenderéis que es un poquito es un poquito fuerte el tema pero bueno a mí me ha gustado dejar eso en una hora deja una sensación brutal mola mucho con muchos combos mucha cartita muy entretenido muy bien muy bien muy bien la verdad que me ha gustado mucho pero sí es cierto que no sé si se quedará la colección porque tiene una curva de entrada brutal brutal y a más jugadores yo creo que va a molar más que a dos pero muy chulo es reconocible que es de fel o sea es un juego de fel reconocible de los típicos o tiene algo innovador que tú digas joder pues mira aquí incorpora esto incorpora esto otro veo los dados veo aquí como rondeles de dado no sé no es muy similar a sí muy fel sí sí si no te digo que es fel a lo mejor podría decir es un fel de esto sí luego el tablero es gigantesco desproporcionado y te vienen los módulos de las expansiones ya metidas en el tablero así que que bien ya cuando probar las expansiones pues ya os diré pero al momento solo he jugado cuatro partidas al básico y muy bien ya la próxima que juegue ya lo jugaré con expansión así que con todo así que muy bien muy chulo muy entretenido con muchas ganas de probarlo pero no sé si se queda en la conexión por eso porque la curva de entrada es brutal lo jugué el sábado con mi pelchef y Alfonso mi vecino que ya Alfonso y yo lo habíamos jugado ya varias veces y mi pelchef que no es manco para nada ganó por supuesto porque todos estos juegos de combos los domina pero sí se quejó bastante o sea porque era como ah mira esta carta y era como no puedo descifrarlo es que no puedo descifrar y ya llevaba varias rondas y cogía otra carta y decía hostia es que no no consigo mira que ya he visto iconos pues sigo viendo iconos nuevos y es que no son intuitivos el problema de eso es que te ralentiza mucho la partida verdad que te te para mucho si es cierto que estás limitado a cinco cartas en mano y luego para bajar las cartas tienen coste 0, 3, 6 o 9 pelas entonces 9 pelas es muy difícil tener entonces a lo mejor como que ya si tienes varias de nueve como que las desechas las desestimas entonces ves otras entonces tampoco son tantas cartas a tener en cuenta o por lo menos es lo que yo hago si veo una de nueve paso de ella las de doce ya vamos es que ni me las pienso porque de pelas vas jodido siempre y luego hay eventos que te pueden quitar o cartas o edificios que ya hayas bajado o construcciones o quecos para hacer acciones o dinero entonces claro pues si te quitan el dinero pues olvídate de las cartas muy bien ya te digo muy entretenido muy chulo lo que si es cierto que es un poco solitario multijugador tiene una cosa muy chula y es que cada jugador tiene como hay como al final de la ronda hay como 5 como decirlo 5 hitos vale entonces se revisan esos 5 hitos por ejemplo el que más edificios haya construido si tú has construido más edificios que yo ese hito le das la vuelta y llevas 4 puntos entonces hasta que yo no tengo construidos más edificios que tú yo no consigo ese hito tú no los pierdes tú ya los tienes ganados vale pero tengo que ir a por ese hito las murallas si yo tengo más murallas que tú ese hito le doy la vuelta entonces tú tienes que intentar conseguir ese hito entonces es un solitario multijugador porque cada uno va en su cosa pero claro eso también hace los hitos hace que yo esté mirando un tablero para ver si yo puedo conseguir ese hito porque al final se gana con por mano de nosotros 60-70 puntos y los hitos si los cumples todos son 4 puntos por 5 son 20 puntos entonces bueno no hay que perderos de vista los hitos hay que echar al final al final es una guía de como de a dónde ir de dónde dirigirte en momentos que tengas dudas pues sabes lo que tienes que hacer con los hitos imagino que es una manera de hacer puntos o pues son los 5 hitos siempre son los 5 y todos los mismos o sea quiero decir pero que está bien que pese a que sea un solitario multijugador pues te obliga a estar pendiente de los demás por ver si puedes cumplir esos hitos entonces eso mola es la parte que ha hecho que que se integren los jugadores un poco por eso decía que a 3 y 4 mola más porque hay más pelea por conseguir esos puntos me quedé con ganas de jugarlo la verdad lo trajiste pero es que no nos dio para más no nos dio la vida para todo es que yo pensé que el Slade Spire solo íbamos a jugar un acto porque nos iban a matar sabiendo que tú eras tu primera partida pero jugaste bastante bien entonces pudimos pasar el Boss 1 y llegamos hasta el final del Boss 2 que ese siempre es el el cuello de botella el Boss 2 es el cuello de botella como no lleves los mazos bien afinados ahí estás fuera ya pero ves tío seguimos seguimos nos lleva al Slade pero sí yo jugaría ahora mismo ya otra vez madre mía que vicio tengo si quieres hablamos del último que jugamos y y tenemos tenemos todo hecho ¿cuál? jugamos Maravillas del Mundo ah bueno porque ha traído maldito y que por lo que nos dijo Álamo la última vez que estuvo en el programa hace 10 días pues que ha funcionado súper bien ha volado o sea se ha se han vendido es verdad que dijo que no había hecho muchas copias y que lo ha vuelto a mandar a reimprimir y vendrá en breve otra vez el que se ha quedado sin él pues que lo eche un vistazo y os vamos a contar un poquito pues sensaciones y como como es el juego porque tampoco el juego es bastante sencillo de jugar no tiene nada es el típico juego de de poliominos donde vas a manejar tres tracks que 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 suben recursos otro que sube población y el de las acciones porque al final es un es un juego de de gastar puntos de acción tienes hasta 7 de base y y tienes que ir colocando poliominos en tu tablero de una manera que más o menos te va guiando la partida pues bueno pues nada colocando pues a través del río no tapando piedras y luego cada una de las maravillas te pide unos requisitos pues dependiendo de la maravilla que quieras colocar que hay tres en la en la partida siempre vistas pues vas a ir colocándolas es súper sencillo pero me quedo con lo que dijo Calvo ayer cuando cuando terminamos la partida y a mí también me lo parece me parece un productazo me parece que es un producto a un precio muy adecuado con un material bestial y que muy sencillito de jugar pero a la vez con su profundidad o sea los poliominos tiene eso que al final como juegues contra alguien que también sepa jugar bastante bien te funde porque empieza a colocar buscar huecos y demás y te funde este este maravillas del mundo a mí me pareció muy chulo y claro visual visual es una maravilla tiene una visual estupenda sí porque la minis la minis de los monumentos son bastante grandes y cuando las colocas en tu tablero son brutales y ninguna partida es igual y y es espectacular entonces a mí me gusta muchísimo de hecho ya dije hace varios programas que cuando lo probase que te lo iba a dar porque este bueno lo había probado y que me parecía bien pero es que lo he seguido jugando y se queda de momento en la colección o sea es que me entretiene muchísimo y hay mucho más por explorar o sea es que si es sencillo de reglas tiene es muy sencillo de jugar pero es muy difícil de dominar porque no es fácil sobre todo la colocación de las losetas y de los polióminos no son fáciles de tener en cuenta o sea las carreteras se tienen que poner adyacentes a otra carretera y no sé qué los edificios tienen que ser adyacentes a una carretera o a otro edificio de su color si no no lo puedes colocar entonces hay algunas reglas de construcción que tienes que interpretar bien pero una vez eso lo asimilas va como un tiro pero al principio a ti te costó un poco que pusiste varias cosas mal y decías pero esto no lo puedo poner aquí esto no lo puedo poner aquí sí me costó un poco entender el rollo de la colocación sí sí por eso aunque es fácil y luego la puntuación es muy sencilla entonces bueno yo creo que es bastante disfrutable casi por todo el mundo si eres como mi mujer que la visión espacial pues un poco fastidiado pues a lo mejor te cuesta porque si es cierto que esto es fastidiado pero si no te cuesta vamos me parece un productazo brutal súper contenido caja bastante bien y muy fácil de sacar 40 minutos de partida muy bien poco que decir muy bien un gran acierto de maldito la cantidad de maravillas que tiene o sea son bestiales o sea tienes un montón todas de madera sale ya no es que tengan súper detalladas no son minis de cool mini pero de verdad que es que la visual del juego es espectacular sí está está Almera poniendo fotos y es que las fotos son brutales es que queda una maravilla esto para newbies o gente así que cuando lo terminara de hacer el tablero dice madre mía como mola viene con dos tableros el primero son todos iguales y por la otra cara son asimétricos y con un río que cruza todo el tablero que a uno le cruza de una manera distinta y es complicado no sabe muy bien dónde iniciar dónde posicionarte para iniciar la partida bueno cambia cambia mucho es muy divertido ya os digo que es muy divertido y a más jugadores gana más porque porque el orden de turno no mola mucho cómo se determina tienes que gastarte una acción para coger ese primer jugador porque es muy determinante porque claro en el momento que tú coges fichas se van quitando sobre todo los polióminos son diez rondas y salen de distintos tamaños sale una fila de polióminos cuando la gente lo va cogiendo esos políminos se acaban entonces si eres el último a lo mejor tienes cuatro menos donde elegir de los seis que hay o siete entonces es fastidiado entonces el orden de turno es bastante importante a más jugadores y es súper rápido es muy rápido es lo que te iba a decir 40 minutos muy chulo están ya en las game presentando la expansión que es muy chiquitita son no sé si eran nueve o doce monumentos más y bueno ya me parecía una chorrada de expansión pero habiéndolo jugado tal más maravillas siempre bien pues si es cierto que lo jugué a cuatro y nos quedamos sin maravillas en último turno llegamos al último turno y nos quedamos sin maravillas eso es verdad a lo mejor nueve más pues no estaría mal pero bueno que tampoco no es necesario está muy bien está muy bien es que al final nosotros creo que desde el turno uno empezamos a poner maravillas y cada turno casi siempre tienes que hacer una maravilla está muy chulo por cierto cada maravilla te da una ventaja claro que ese es el el rollo del juego muy bien me ha gustado mucho este me ha gustado mucho también muy chulo muy bien este en cuanto lo reponga de vir también me lo pillo vale pues la verdad que se nos quedó una tarde muy buena sí sí la verdad que fue bastante muy bien aprovechada jugamos en el juego bastante decentes y chulos y muy bien muy bien la verdad muy bien sí deseando deseando repetir que son esos días de probar cositas nuevas de estas que me traes y sorprenderte yo con alguna cosa rara muy bien muy buen domingo y muy buen programa Almera como siempre así que muchas gracias muchas gracias a todos por estar ahí por comentar el último episodio ha funcionado fantástico en youtube habéis hecho un montón de comentarios productivos y no productivos pero bien son bienvenidos todos y nada pues esperemos que esté también no porque hay gente que estaba de acuerdo salgamos un tema un poquito peliagudo y otra gente que no está de acuerdo entonces pues me parece guay eso está está bien y nada a ver si este también tenéis algo que comentar pues nos lo ponéis por youtube y nosotros encantados de encantados de responderos así que nada esperemos que este no sea el último episodio del año que sea el penúltimo y el siguiente ya sí que será ya con todo el calorez de julio sí seguro porque junio lo tenemos ya liquidado así que amigos queridos os vemos dentro de 15 días o no o no ya veremos os iremos informando en redes y gracias por estar por vernos gracias por comentar en youtube y el seguimiento que hacéis también en el podcast de iVox que tengo que decir que cada vez va mejor y que la verdad es que es una maravilla como funciona y que aquí estamos para lo que necesitéis por favor comentar y no mandéis ah por cierto es importante no mandéis más dinero en serio ya estamos a tope tenemos la cuenta llena no necesitamos más no somos suficientes eso que eso suba sí me atasco yo mismo que no mandéis más dinero coño eh pastillas sí pastillas sí que somos muy mayores y necesitamos pastillas dinero no bueno chicos que os quere mucho gracias por estar ahí muchas gracias muchas gracias chao chao dentro de 15 días ya veremos campanita campanita no olvides seguirnos darle al like darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y deja tus comentarios con preguntas te lo agradecemos hasta la semana que viene chau que no 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 ni no no targa